4, 3, 2, 1 Ahora sí, a saco jajajaja jajajaja ¡Noooo! 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 Que maté a uno, maté a otro, de repente me encuentro a tres, tengo que disparar y me mata a uno Atrás de la pared, atrás de la pared en la escalera, en la escalera Sabes, lo sabes jajajaja Ya, juégatela, queda uno, sí, sí, sí Con esto sí se puede hacer NOSCO más fácil Nunca lo he probado, pero me lo parece Uh, detrás, detrás Donde le diste hitmarker está ahí dentro todavía También tiene stomachhawk ¿A mí que está? ¡Mira ahí está! ¡Mierda! Que asco, tío El puto poste, loco El palo no dejaba matarlo El palo no dejaba matarlo Ya ¿Qué? ¿La conseguiste? Mira, mira Mira, mira, vas a ver lo que perdí ¿Por qué me puse en el...? ¿Por qué me grité? Mira, mira, eh Ahí los ojos se me iluminaron ¿Y quién te mató? El de la izquierda, había otro de la izquierda No se llega a ver, loco censurado Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí No, no No, 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 no ¿Cuánto haces el que estaba aquí? Sí Está aquí, está aquí Voy con la bolsa de plata En la, en la, en la cajita está allí Voy... Noooo Todo porque soy negro Yo es que podía haber usado el arma Y la habría matado Pero fui con la bolsa Una bala tenía Una balita Voy a volver a hacerla mismo No me canso Abajo Ok Ok ¿Dónde está ese gate? Lo vi, lo vi Bueno, lo vi Lo mato con la bolsa o qué No Verga Otra vez, loco Quiero darle un bolsazo a alguien Di un número de 1 al 4 Ese está ya Eso parece ¿Quieres una triple o una quadfit? Ok Tú lo pediste Pues solo puedo Pero Ver, ve a 3 Tengo un paquete de ayuda Que lo voy a tirar random Tengo lo V Verga, loco ¿Pero qué es esto? Uno contra dos ¿Con la bolsa? Con la bolsa No, no, pero no existe el comandazo aquí por lo que ves Lo ¿Quién fue ese desgraciado, loco? Quieras o no, es porque lo de la bolsa me dio la azo, loco Y aún así No, no, es porque lo de la bolsa me dio la azo La caída me dio la azo El chachi Y la partida con el chachin 10-1 El negro que quería matar con una bolsa Bueno, está bueno Gracias.